¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy les tengo un anuncio bastante importante Es un video informativo sobre mi nuevo canal Así es, hace mucho que yo quería hacer un canal de tops de esta clase Pero soy lo bastante vago y ese canal tarda, tarda y va a morir por mi inactividad Pero gracias a un amigo que voy a estar subiendo videos con él O sea, vamos a estar subiendo los dos videos, ese canal de tops, etc Curiosidades, pues ese canal va a estar vivo En la descripción de la video Ay, pendejo En la descripción van a tener el segundo video, el que subí yo Y ya después se pueden ver el primero Si les gusta, si les agradece Me gustaría bastante que lo apoyaran con un like, una suscripción Y sus comentarios en ese canal, todo el apoyo por favor Ya que es un nuevo proyecto, me gustaría bastante que lo apoyaran Así que sin nada más que decir Espero les guste este nuevo canal Lo apoyan al 100% cada uno de ustedes Y bueno chicos, yo soy TheCourse Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Les recuerdo que porque este canal está activo No quiere decir que este vaya a morir Yo lo amo muchísimo a todos Y este canal va a seguir igual así, Shido Solo que últimamente no he podido subir tantos videos a este canal Por bastantes problemas de tiempo Pero no se preocupen por nada Pronto regresará todo a su... A su orden natural Así que, ahora sí ¡Adiós!